El día de hoy amigos no estamos en el estudio pero es porque quería adelantarme, quería enseñarte un parecito muy especial que estoy seguro que estás interesado, que ya le echaste el ojo y que sale prácticamente el día de mañana, así que vamos a verlo. Así es amigos, el día de hoy es un sneaker review más, pero estamos como sabes no en el estudio, en esta ocasión estamos en un hotel aquí en la Ciudad de México, acaba de ser recientemente el sneaker fever y por eso es que estamos por acá, de hecho el día de hoy que estoy grabando ya me voy a regresar para Monterrey pero el día de ayer tuve la oportunidad de conseguir un par que está prácticamente próximo a salir para el día de mañana que es un par bastante esperado por el público de los sneakerheads mexicanos porque tiene todo este simbolismo y esta inspiración y esta herencia y este amor hacia México y por eso es que dije sabes que es que antes de irme tengo que grabarlo, quiero enseñarte todos los detallitos para que tú estés listo para el día de mañana que sale el par te decidas si comprarlo o no, pero spoiler, yo creo que la mayoría de la gente pues sí vamos a querer ir por él entonces vamos a comenzar directamente con el sneaker review, acuérdate que si quieres conseguir este par o cualquier parecito que tú quieras prácticamente que te lleguen a tu casa sin ningún tipo de problema puedes ir al link en la cajita de descripción de StockX donde puedes comprar este par o el que sea te llegan directamente a tu casa, ese es un link de afiliación, entonces si haces la compra a través de ahí pues apoyas al canal y obviamente yo te lo voy a agradecer bastante entonces vamos a empezar directamente con el review para empezar amigos tenemos esta cajita de Air Jordan, este es el Air Jordan 5 El Grito y ahorita te voy a explicar un poquito más de qué onda con este par pero desde la caja ya tenemos como toda una inspiración muy diferente de lo que es una caja de Air Jordan normal tenemos esta tipografía de Air Jordan que está modificada y todo alrededor este tipo de diseño, todo el contorno de la caja que viene representando mucho como el estilo capitoneado de los mariachis que utilizan en sus cinturones inclusive es un detalle como muy mexicano que vemos en muchas prendas tradicionales y por eso es que lo tienen como incluido por acá y este simbolismo lo vamos a ver prácticamente en todo el par ahorita te voy a ir enseñando más a la vuelta tenemos el detallito de las tallas este par es un 29MX 11 US y de hecho ahí en la cajita, en la misma etiquetita de las tallas viene Air Jordan 5 El Grito o sea directamente como que eso es lo que nos dice este par antes de pasarme a esa historia es 29MX como te dije 11 US ese es mi true size y es prácticamente la talla que te recomiendo la mismita que utilices en cualquier otro Jordan 5 es la misma que vas a utilizar para este par ahora te comentaba como del tema del grito realmente algo que nosotros los mexicanos sabemos pues es el grito de independencia que fue el momento histórico que marca el inicio de la independencia de México sobre el reinado de España y fue donde nos empezamos a convertir prácticamente como en un país libre en un país independiente y obviamente es una celebración bastante importante para todos los mexicanos que sucede entre el 15 y 16 de septiembre muchos pensaríamos que este par está inspirado en eso y por eso es que se llama el grito pero no es así porque por temas a lo mejor hay legales como de que ese tipo de frases como del grito de independencia están protegidas por el gobierno mexicano Nike solamente utilizó el grito inspirado en el grito de oh yo soy mexicano no pueden hacer como la referencia directa al grito de independencia como te digo es un tema que está protegido por el gobierno mexicano pero creo que todos realmente lo sabemos a que es el grito de independencia y ahorita que estamos en septiembre próximos al 16 yo creo que todos también estamos como de que ah si pues esto es por el grito de independencia y es el sneaker patriota creo que ahí realmente como que los tiempos coincidieron de más para buena fortuna de Nike pero obviamente sin meterse en temas legales si levantamos la tapita de la caja que es así tenemos por dentro esta parte interna en color verde obviamente sabemos verde, blanco y rojo son nuestros colores de nuestro país y tenemos también ahí el mismo detallito de el gráfico de los diseños que tenemos ahí capitoneados y por el centro el Jumpman algo que cabe destacar mucho de este par es que es el primer Jordan Retro Jordan Retro que está dirigido, inspirado o hecho hacia México directamente con inspiración mexicana tenemos también de hecho ahí el papelito que cubre los pares justo ahí un diseñito que espero que se pueda ver ahí en las diferentes tomas que viene siendo como un vitral y diferentes Jumpmans que se ve también bastante bonito y creo que es también un detalle característico como unos vitrales, unos ventanales como muy mexicanos y si los movemos para un ladito que están bien protegidos estos pares tenemos esta belleza amigos esta belleza de Air Jordan 5 el grito y es que en otras ocasiones hemos tenido también otros Jordans que son inspirados o dedicados hacia México como los que tuvimos en las colecciones de Día de Muertos de los diferentes años pasados pero todos esos Jordans por ser Jordans Meets o Jordans diferentes del Jordan 1 no son directamente un Jordan Retro este es el primero que sí lo es este Jordan 5 Retro es el primer par que tenemos y yo creo que es como una de las muestras como más importantes o de los pasos más firmes que ha dado Nike a México en los últimos años entre eso la apertura del World of Light que abrieron aquí en la Ciudad de México que de hecho ya visitamos y pronto va a dar un videíto al respecto es como esas partes donde Nike y Jordan Brand directamente están diciendo oye el mercado mexicano es importante y hay que empezar como a retribuirlos este par de por aquí la verdad es que está muy bonito algo que a mí me encanta y creo que sí lo he mencionado en otras ocasiones es que me gusta mucho cuando los pares están inspirados en algo sea lo que sea pero que no son estos diseños que están como completamente en tu cara y como muy ruidosos sino que son como más sutiles y son cositas como que si sabes, sabes a lo mejor si tú no sabes solamente piensas que es un Jordan 5 con ciertos colores y ya pero ya que empiezas a adentrarte a los diferentes detallitos es donde empiezas a agarrarle como mucho cariño a todo esto tenemos la silueta del Jordan 5 Retro que es una de las siluetas yo creo más características más amadas y de las más queridas por muchas personas yo creo que también es de las más populares sabemos que el 1 al 6 7 más o menos son de las siluetas que más la gente quiere en cuanto al Jordan Retros excepto en el Jordan 2 claramente pero tenemos toda esta base en este color como cremita se ve como un blanco hueso no llega a ser cremita y de hecho lo podemos ver ahí en el contraste con la mediasuela que la mediasuela ya viene siendo ahora así un tono como completamente cremita y todos estos diferentes paneles en color como un poquito te digo más blanco hueso tienen una textura de piel la verdad es que bien bonita y de muy 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 buena calidad hablando como de lo que estamos acostumbrados para Jordan Brand algunos de los paneles principales como acá el guardapolvos de la parte de enfrente el toe guard así como la parte del back heel tienen estos mismos detallitos que habíamos visto como de los cinturones piteados acá toda esta misma textura y se siente también muy chido e inclusive un detallito que yo no sabía hasta que tenía el par ya en mis manos es que también por la misma parte de la lengüeta tenemos esa misma textura y ese mismo diseño obviamente enfrentito el Jordan Brand y hace esta diferenciación de lo que sería un Jordan 5 normal donde vemos pues prácticamente la lengüeta que tiene este detalle reflectivo para este caso lo sustituyen con la característica principal de lo que es este par y esta colaboración por la parte de atrás tenemos también un detallito acá como es en un color como rojizo cobre la verdad se ve bonito no siento que sea como un rojo muy ruidoso de hecho tenemos otro pedacito de rojo ruidoso pero siento que está padre porque le da como un detalle un poquito más usable la verdad es que los tonos de nuestra hermosísima bandera no son a lo mejor como tan usables para las prendas se ven como muy ruidosos el tono específico de verde el tono específico de rojo y por eso es que siento que utilizaron este tono como de rojizo como de cobre rojizo por ese estilo tenemos también la plaquita acá de las blazes en ambos pares tiene el detallito de viva ahí que se ve padre otra vez no es también por el tema como de viva México porque creo que también esa frase está como protegida por el gobierno esta es más como viva no o sea como de viva nuestra mexicanidad viva nuestro país viva nuestra libertad toda esta parte entonces también hay temas legales ahí que tienen que resolverse algo de hecho que también está muy padre que me gusta es que en la parte de los lace locks característicos del Jordan 5 tenemos ahí un mismatch uno verde uno rojo y hacen ahí un buen contraste y justamente por la parte de la media suela tenemos también ahí un detallito ahora sí de un triangulito verde un triangulito rojo y cuando los pones hacia un lado tenemos como ese verde blanco y rojo de lo que es nuestra hermosa bandera y ahora sí son los tonos como que más apegados a los que se usan en la bandera de manera oficial entonces sí detallito sutil cuando tú tienes los pares así tenemos ahí como también la bandera de México justamente lo que te decía ahí de los mismos detallitos como de rojo cobre que tenemos por atrás lo vemos también por el forro interno y también hay una etiquetita de Air Jordan también como con la misma tipografía que tenemos al principio de la caja pero con unos detalles ahora sí verde blanco y rojo y ese fondito en color marrón con ese detalle la verdad es que no sé si tenga algún tipo de simbolismo o algo ese patrón como de pues parecen como estrellas en rombos si tú sabes por favor házmelo saber allá abajito en los comentarios pero al menos me gusta porque se ve bonito se ve también como muy diferente de lo que sería un Jordan 5 normal como lo vimos ahorita tenemos también la media suela que ya sabemos con los típicos dientes de tiburón acá por los lados en este caso es en color verde y en el otro parecito lo tenemos en color rojo también un detallito mismatch que me gusta y por la parte de la suela tenemos también una suela ahí con ciertos detallitos de goma translúcida que me gusta y el mismo colorcito en color sail que vemos en el resto del parque la verdad es que me encanta cómo se ve este es el par más mexicano amigos este es el par más mexicano que hemos tenido y la verdad es que yo creo que desde que lo vimos todos que sabíamos que iba a estar que de hecho las primeras vistas en cuestión como físicas las vimos en la apertura del World of Light aquí en la Ciudad de México en el Centro Histórico donde el Malilla el cantante mexicano de reggaetón que de hecho es la imagen de este par los traía puestos y asistió ahí a la apertura de la tienda y es donde todo el mundo empezó a verlos de hecho estuvo muy padre porque se hizo como muy viral en diferentes medios internacionales eso estuvo chido o sea como que también dar ese ese impacto de México hacia el mundo y justamente el Malilla nos comentaban que fue elegido para ser imagen de toda esta campaña del Jordan 5 el grito por ser alguien que es pues mexicano obviamente que le está rompiendo ahorita en su en su propio medio y que es alguien que ha empezado prácticamente desde abajo desde el barrio trabajando como todos los mexicanos sabemos hacer y por eso es que fue como la imagen obviamente ahí ya entran como muchas controversias siempre y siempre va a haber como cuando escogen una imagen de un mexicano para promocionar ciertos pares porque pues hay gente la que dice no esa persona no me representa o este otro no me gusta o este perfil no este perfil si eso ya es yo creo que cada quien de gustos pero la realidad es que el Malilla es uno de los cantantes mexicanos urbanos en la actualidad que están muy pegados y no es que de los más pegados y por ende es que se me hace una buena elección para hacer la imagen de toda esta silueta del Jordan 5 el grito personalmente me gustó muchísimo el par siento que es un par la verdad es que bastante bonito desde que sabía que iba a haber un Jordan 5 que este puede ser como también uno de los pasos que vemos hacia eventualmente tener como otro tipo de siluetas retro en México si es que obviamente se ven buenos resultados en nuestro país hacia este par y ha sido de poco a poco o sea como que cuando recién empezamos con la primera colección de allá de muertos que vino un Jordan 1 mid mucha gente decía no es que no me gusta yo quiero un high es que es que hubiera estado muy padre no sé qué y de repente el siguiente tiene otras siluetas y otras y así se han ido agregando como de manera paulatina ya tenemos el primer Jordan retro y yo creo que si es que a esta silueta le va bien eventualmente vamos a ver más retros específicamente para México más colecciones directamente para México y yo creo que eso es algo que a todos nos gustaría algo que también yo creo que les hace un poquito de falta Jordan Brand es tal vez no solamente traernos retros inspirados en México pero diseñados por algún mexicano algún artista algún colaborador que sea fuerte que tenga peso ya en México siento que eso sería también otra de las cositas que podríamos ver en el futuro que de verdad me emocionaría porque ya sería un par de Jordan Brand para mexicanos pero también hecho por mexicanos es el toquecito que le falta como te dije este parecito sale el día de mañana a través de las tiendas de energía así como en Nike Sneakers no va a llegar a retailers como tipo Invictus sino este par es como 100% para tiendas de energía donde todos prácticamente la van a tener realmente va a haber mucha oportunidad de conseguirlos así hay muchos pares disponibles sobre esta silueta entonces si te gusta definitivamente hazlo creo que es un gran par que vamos a poder utilizar en este 16 de septiembre y yo creo que la mayoría de los sneakerheads en México lo vamos a traer puesto ese día y nada quiero que me cuentes ahí abajito en los comentarios qué opinas respecto a este par te gusta o no te gusta qué es lo que esperas que venga en el futuro de parte de Nike y Jordan Brand en México y así como el resto del país que creo que es donde ahí siento que les falta porque todo lo concentra en la Ciudad de México pero bueno házmelo todo saber ahí en la cajita de comentarios ahí abajo acuérdate que en la cajita de descripción hay un link directo de compra de StockX para comprar este o el par que tú quieras y antes de que te vayas te voy a dejar dos visitos de este lado para que les vayas a ver de por mi parte ya me voy ya me voy a Monterrey de hecho vámonos a a a a a a a a